Piura por fin tendrá terminal terrestre. Empresarios brasileños estarían interesados en la ejecución del terminal en nuestra ciudad. El gerente del municipio provincial Luis Frías Coelupo informó que los empresarios presentaron la propuesta el año pasado y harán la exposición formalmente en febrero próximo. Que inclusive tenía un pequeño almacén de contenedores, tenía un minimall, tenía un pequeño centro de convenciones y un hotel. Entonces ellos quedaron en venir la segunda quincena de diciembre. Posteriormente han comunicado que en el transcurso de la primera semana de febrero están presentando la propuesta formal. Dijo que la modalidad para la ejecución del terminal será mediante asociación pública-privada. Es decir, el municipio no tendrá que invertir. El funcionario dijo que una vez ingresada la propuesta será evaluada para ver si es factible. La última palabra la tiene el PN. La municipalidad no desembolsa ningún sol. Entonces ya no va, digamos, al ministerio, a la misma Contraloría, porque se acorta el plazo más o menos si esto es viable mientras se socializa con diferentes sectores. Si realmente la propuesta que ellos están dando, esa satisfacción del plan del Consejo, esto se puede aprobar en seis meses. Señaló que la propuesta del cuartel Grau fue descartada porque se encuentra dentro del casco urbano. Y teniendo en cuenta el nuevo plan de desarrollo urbano, la zona es ideal para que colinde con la vía de evitamiento. De aprobarse esta propuesta, el terminal terrestre sería construido en el ex punto Alpate y no en la parcela J. Dentro de la propuesta del nuevo plan de desarrollo urbano, esto se va a gestar en la parte de intercambio vial, porque esto va a colindar cerca con la vía de evitamiento que viene de Lima y con la carretera, la autopista suyana y el norte. Con este proyecto, todas las empresas de transporte que se encuentran ubicadas en el casco urbano tendrían que salir. Si el municipio da luz verde al proyecto, la construcción del nuevo terminal empezaría en un tiempo no mayor de seis meses, ya que tiene estudio de tráfico culminado.